Este monito se va a transformar en King Kong Para luchar contra Godzilla ¿Quién ganará? Deja tu like y suscríbete si eres nuevo Y si quieres que le gane a King Kong Tienes que darle tu like ahora mismo a este vídeo Dale like, dale like Mira King Kong, King Kong contra Godzilla ¿Quién ganará? Bueno, si dejas tu like le gano Si le dejas tu like, toma, le gané Le diste like, eres un crack Vamos, le voy a dar una patada en los huevos Si te suscribes, una, dos y tres, tres, tres segundos Uy, te suscribiste Le doy una patada en los huevos Toma Godzilla, bomba Lo mandé a la playa Lo mandé a la playa Madre mía, muchísimas gracias por suscribirte Deja tu like porque acabo de mandar a Godzilla a la playa Este juego se llama Kai-Yu-Rum Madre mía, soy muy malo, men Madre mía, soy muy malo Diciendo los nombres de los juegos, eh Kai-Yu-Rum Ay, Dios mío, ¿cómo se dice? Kai-Yu-Rum Ay, Dios mío Godzilla, hazte grande Que necesito tu ayuda Madre mía, un perro ahora de tres cabezas Ay, Dios mío, me va a dar una paliza, ¿no? Me va a dar una paliza, Kai-Con Dale, caña Madre mía, Kai-Con, dale Dale Toma Madre mía Lo mandé a la luna A la luna Somos nivel dos ya Ya, somos nivel tres Vamos, Godzilla Mira, el mono ¿Cómo se cargó el coche de policía? Madre mía, Godzilla Cárgate, la carga Toma Me cargué la basura ¿El edificio me lo puedo cargar? Uh, me lo cargué Ay, Dios mío Ahora no soy Que soy un gorila Me va a matar Godzilla Me va a matar Godzilla Me mata Me mata Me mató No, no lo mató No me mató No me mató el milagro Tuve demasiada suerte Madre mía Con un gorila le gané a King Kong Soy demasiado fuerte Lo sé, lo sé, lo sé Vamos al siguiente nivel Vamos a ver hasta dónde Nos podemos transformar Mira, aquí nos podemos transformar también en Godzilla Me voy a transformar en Godzilla ¿Eh, Godzilla? ¿Esto es Godzilla? ¿Precio una rana? ¿Esto qué coño es? Madre mía, Godzilla No, llega Necesito coger fuerza Mira, ahora se convirtió en un lagarto gigante Pero, oye Este es Godzilla, ¿eh? Lo prometo Este es Godzilla, lo prometo Mira ahí Ahí está Godzilla Toma Godzilla contra el tres cabezas ¿Le gano o no le gano? Deja tu like Suscríbete ¿Lo hiciste? ¡Lo doy! ¡Pum! Lo hiciste Lo hiciste Te suscribiste Toma Godzilla le gano Porque te suscribiste Y dejaste tu like Madre mía Godzilla es un Batallador Batallador Madre mía Estamos a un 80% chicos Para ir al siguiente nivel Vámonos Vamos al siguiente nivel A ver qué Nos transformamos Nos transformamos ahora en En Godzilla de nuevo Oye, oye ¿Por qué me transformamos en un Godzilla? Vamos a ver si me puedo transformar en otra cosa Ah, mira En un pulpo ¿En un pulpo? Ah, no, no me puedo transformar en un pulpo Bueno, vamos a coger todas las monedas estas Y vamos a convertirnos en Godzilla gigante de nuevo A ver si podemos Claro, porque claro Si no cogemos las medallas estas Mira aquí Godzilla contra Godzilla ¿Quién ganará? Toma Godzilla Godzilla y... Madre mía Si es que soy demasiado fuerte Tío, mira eso A la playa, amigo Nos vemos En la luna Soy demasiado fuerte Mira Godzilla cómo está Tiene más músculo que mi padre Y mi padre no tiene músculo Ey, ¿esto qué es? Un robot Uh, lo voy a clemear Lo voy a clemear Lo que tengo que ver un anuncio No quiero ver un anuncio Pero lo voy a correr Lo voy a coger Ahora tengo al robot Sí Vamos a cogerlo Vamos a ver qué Tal es el robot este Si hace mucho daño o no Ah, no Ahora tengo un dragón Pero yo no tenía un robot Bueno, vamos a jugar con el dragón este Madre mía Qué dragoncito El dragoncito Uy, se acaba de convertir en un dragonzote Madre mía Mira el dragón este Si parece una rata voladora Madre mía Me va a coger ratón este Ay, 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 ay Le gané Le gané Le gané Al dragón grande A ver, chavales Llamarme el más fuerte del mundo Porque soy demasiado fuerte Madre mía No hay nadie que me gane Madre mía El siguiente nivel Vamos a convertirnos en el dragón más grande del universo, chicos Nos vamos a transformar en el dragón Descubrí un secreto El secreto es Coger todo lo verde Para poder hacernos más grande Obviamente Vaya secreto, eh, Chupita Pero mira Nivel máximo Uy, ahora me voy a contramorra Uy Tutututututu ¡Para boom! Lo mando a volar Toma Hacia el final De verdad es que soy demasiado fuerte No hay nadie que pueda conmigo Me voy a convertir ahora en el dragón A ver si puedo ponerme el dragón Ah, no, el dragón no puedo seleccionarlo O sí No, no puedo seleccionar el dragón Pero puedo seleccionar un pulpo ¿Y este pulpo? Ah, tampoco puedo seleccionarlo Claro, porque estamos volando Tienen que ser personajes voladores, ¿no? Por lo que estoy viendo Vale, chicos Soy un poco Tonto No sé cómo funciona el juego Pero aquí estamos convirtiéndonos en el super dragón Nivel máximo Y otra vez vamos contra monra Lo voy a mandar a la playa Toma Monra Adiós Vete a la playa Coge un poco de sol Madre mía Cómo rima, chicos Deja tu like Suscríbete Si te gustó esa rima Si es que de verdad No tengo rival Chicos Me llaman el más fuerte del mundo Pa, pa, pa Ah, ya entiendo, chicos Arriba sale nivel 9 Pero claro Podemos Tenemos que matar a otra vez Tenemos que matar otra vez Al dragón este Para poder enfrentarnos A otro dragón más fuerte ¿Puede ser? Bueno Otra vez contra monra Le damos Le damos Lo mando a la playa A coger un poco de sol Y cuando viene de la playa Pues chupita lo prende fuego Con el dragón ¿Has visto? Mirás Uno de dos Tenemos arriba Tenemos que ganar otro mapa Para pasar al siguiente nivel Fijaros arriba, chicos Estamos a nivel 10 Y arriba pone uno de dos Supongo que tengo que matar ahora Al dragón este Para poder pasar al siguiente nivel Uh, ahora sí Además, nivel dragón contra dragón ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Big dragón contra dragón Hombre, yo soy un gran dragón Lo mato, lo mato Lo mandé Uf, así es Casi me cortó, eh Bueno, lo mandé a la playa Si es que me llama Chupita el mandadicho A la playa Mira, llegamos al nivel 100% Y el monra Uh, tenemos un monra Para climearlo Vemos una publicidad Y lo cojo Venga, lo veo Aquí tenemos a monra Para mí Para mí Todo para mí Al siguiente nivel Ya puedo coger a monra, chaval Vale, ahora Como esto es de... Ah, no, mira Esto podemos coger el pulpito Creo que podemos coger el pulpo ahora Mira, somos un pulpito Madre mía El pulpito Paul Se llama este El pulpito ¿Te acuerdas del pulpito ese que hacía? Como... Bueno, salía en la tele Que decía Este va a ganar la lotería Se llamaba el pulpo Paul Adivinaba las cosas Uy, me va a ganar gocita Ah, no Gamara Gamera Gamera contra Octopus Me ganó Ah, no Le gané Le gané Le gané A una tortuga Una tortuga muy débil Por lo que veo, eh Le ganó el pulpillo este Vamos a ver si podemos coger otra cosa Mira Tenemos al morra Este ¿Cómo se llamaba? Morrata Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Pero no lo puedo coger Espérate A ver si puedo coger el dragón Tampoco Solo puedo coger de agua De agua Vamos a ver De agua Bueno, puedo coger el dragón, creo Solo pulpo Vamos con el pulpo Vamos con el pulpo A ver el nivel máximo del pulpo A ver cuál evoluciona Supongo que un crack, ¿no? Un super pulpo gigante Creo yo, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy, contra la tortuga de nuevo, eh Madre mía, vamos Ay, no No llegué al nivel máximo Madre mía No llego al máximo Le doy Le doy Le doy La mando a la playa A la playa A la playa A coger ahora Vámonos Tenemos que conseguir que este pulpo Crezca a nivel máximo Este pulpo tiene que crecer Como un crack, equipo Lo prometo, lo prometo Vamos a coger todo lo verde Vamos a concentrarnos Vale, ahí está ya Modo naranja Espérate, espérate Aquí, aquí Cojo todo, cojo todo, cojo todo Todo lo verde Uh, mira, mira Así se convierte mi pulpo En el crack Claro, pero es que me va a ganar Un crack Ay, Dios mío Ay, que me gana Que me gana Que me gana Que me gana Ay, Dios mío Que ganó Primera vez que pierdo Acabo de revivir Le voy a dar una paliza Le voy a dar una paliza Le doy una paliza ¿Por qué revivir? ¿Por qué revivir? Porque si no me mata Madre mía Mira ahí el pulpo Mira ahí el pulpito ¿Cómo ganó? En realidad hice un poco de trampa Lo sé, lo sé Vamos a convertirme en el pulpo Me quiero convertir en el crack Vamos, chicos Tengo que convertirme en un crack Grande, grande, grande Por favor Me quiero convertir en el crack Vamos a ver si lo logro Vamos a ver si lo logro Lo logro, lo logro, lo logro Lo logro Uy, no No lo logré, chicos No, me faltó muy poco Me faltó muy poco No Me faltó muy poco No pude lograr ser un crack gigante Pero si quieres que lo logres Mira este vídeo que tienes aquí Suscríbete Deja tu like En el siguiente vídeo Intentaremos llegar al crack gigante Suscríbete Y mira este vídeo Mira este vídeo